Tienes una cámara Razer y no sabes cómo configurarla, no te preocupes, en este vídeo te voy a enseñar cómo Y es que esta cámara es una cámara de calidad media que compite con cámaras de calidad alta Pero bueno, basta de palabras y vámonos a la acción, vamos a configurar la cámara Nos vamos al escritorio y en el escritorio tenemos pues nuestro OBS Nos vamos a ir al primer método que sería mediante el programa de Razer Synapse o Razer Central Si no sabes cómo instalar este programa, ya hice un vídeo, no te preocupes Bueno, nos vamos aquí al programa y nos van a aparecer dispositivos Tenemos la cámara que es Razer Kiyo y lo que es el teclado Razer Sinosa Chroma Que igual ya hice una serie de vídeos respecto a este teclado y cómo configurar el RGB Vale, nos vamos aquí a la cámara y aquí nos debería de aparecer la vista previa Pero no nos aparece, ¿por qué? Porque nosotros ya tenemos como tal abierta la cámara en lo que es el programa de OBS Así que no te preocupes hermano mío Nos vamos a ir aquí en el lado derecho en configuración avanzada y nos vamos a ir aquí en propiedades Nos va a aparecer como tal todo lo que podemos configurar en nuestra cámara Como el brillo, el contraste, la saturación, nitidez, balance de blanco, luz de fondo y ganancias Por ejemplo, si nosotros hacemos un poquito el brillo más elevado Se va a empezar a poner un poquito más blanca la imagen Al igual que el contraste un poquito más profundo Igual la saturación, ¿va? Entonces nosotros así vamos a poder configurar como tal la cámara Y bueno, este sería el primer método Ahorita te voy a enseñar el segundo Nos podemos ir a control de la cámara aquí en el lado superior Igual nosotros vamos a poder hacer zoom de lo que es la cámara Como puedes notar se va haciendo zoom, 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 zoom de mi cámara Y bueno, se va viendo más grande en mi cara Nosotros le vamos a dar en cancelar o en predeterminado Para que quede como estaba Y le damos en cancelar Ese sería el primer método Ahora nos vamos a ir al OBS amigo mío Una vez dentro del OBS Nos vamos aquí en la parte inferior en fuentes En el signo de más agregar Y le vamos a dar en dispositivo de captura de video Entonces yo te recomiendo que le pongas por ejemplo Razer A tu cámara para que lo identifiques Y aquí en dispositivos nos vamos a ir Y aquí te debería de aparecer la cámara Razer Kyo A mí no me aparece porque yo ya la tengo configurada en el OBS Entonces esta yo la tengo como cámara Kyo Entonces así es como nos aparece Le vamos a dar clic derecho Y nos vamos a ir a propiedades Entonces aquí está la cámara que nosotros estamos utilizando Vale, vale Se ve bien Nos vamos como tal a configuración de video Igualmente ya nos va a aparecer como tal El cuadrito con el cual nosotros vamos a poder configurar El brillo de nuestra cámara El tercer método Ya consiste como tal en agregar filtros para nuestra cámara Mediante el programa de OBS Vale Entonces eso lo podemos dar mediante cerrar Le damos clic derecho Le damos filtros Y aquí en el lado izquierdo Nos vamos en el signo de más Le vamos a dar más Y aquí vamos a agregar todos los filtros que nosotros vamos a querer agregar Por ejemplo filtro de color 2 Y aquí nos va a aparecer como tal similitud Suavidad, opacidad, contraste En la cual nosotros vamos a igual poder configurar lo que es nuestra cámara Sin necesidad de abrir como tal el programa de Razer Si es que no tienes mucha RAM y nos jala bastante Que la verdad no pesa mucho lo que es el programa Pero bueno este sería el tercer método Así que te quiero mostrar como la cámara se ve sin ningún filtro Ok Yo tengo ahí puesto un filtro que ya tengo configurado Que de hecho si quieres saber como configurar filtros en OBS Házmelo saber aquí abajo en la cajita de comentarios Para que cree un video con respecto a ese tema Y bueno voy a desactivarlo para que notes como se ve la cámara sin ese filtro Ok como puedes ver se ve bastante blanco Entonces yo lo que hice fue retocar un poquito lo que son los colores Y así es como se ve con mi filtro Se ve excelente y mejora bastante la calidad de la cámara amigo mío